En Sopuerta han vivido momentos de tensión esta mañana. En esta localidad vizcaína hay una escuela pública, pero es infantil. A pesar de ser pública, los terrenos son del Obispado y este no da permiso para impartir clases de primaria. Reivindicando este derecho, siete padres y madres han llevado a sus hijos a clase con dos profesoras voluntarias. Tenemos un edificio público que ha costado tres millones al contribuyente y no podemos utilizarlo para dar primaria. Porque el Obispado se niega a ello. Alegan que hay aulas libres y además es viable en el futuro ampliar el edificio. Está preparado para hacer una ampliación de otra planta más arriba con un gasto absolutamente asumible. Además han recibido el apoyo del alcalde. A pesar de ello, muchos padres y madres de esta escuela infantil se han mostrado en contra de lo que ellos dicen es una ocupación ilegal. Tenemos un centro de educación infantil ocupado por niños de primaria sin ningún permiso oficial de delegación. Es más, hasta llegar la solución han sacado a sus hijos de clase. Nosotros no queremos conflictos, pero como padres tenemos el derecho de hacer con nuestros hijos un poco lo que creamos conveniente para ellos. Hemos decidido hoy sacarlos del centro. En busca de esa solución el gobierno vasco negocia con el Obispado el uso de la escuela. Trabajando con ellos no está siendo fácil, no es nada fácil y bueno, esperemos llegar a algún acuerdo en algún momento. Mientras tanto en Sopuerta hay muchas diferencias. Mañana los siete niños volverán a clase y los padres que están en contra volverán a sacar a los suyos. Gracias.